En el siguiente vamos a realizar ejercicios de estiramiento y de respiración para la relajación del cuerpo, eso, inhala, lleva los brazos arriba y exhala, vamos nuevamente, inhala, arriba, eso, muy bien y exhala, ok, ahora en el siguiente vamos a elevar nuestra pierna hacia arriba al momento de inhalar y exhalar la bajamos, inhala, exhala, realiza el cambio de pierna, ahora, inhala, vamos, eso y exhala, muy bien, repetimos, dale, derecha, vamos, inhala y exhala, nuevamente la pierna izquierda, inhala y exhala Muy bien, en el siguiente ejercicio vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia atrás en posición de guerrero y al momento de inhalar elevamos brazos, eso, y ahora exhala y lo bajas lentamente Muy bien, muy bien, recuerda tener todo el tiempo tu abdomen contraído, hace el cambio de pierna, eso, la izquierda y ahora inhala, eso, y exhala lentamente Muy bien, ahora vamos al piso a realizar ejercicio de respiración, recuerda que son importantes para la relajación de nuestro cuerpo Mantén siempre, mantén siempre una postura limpia, espalda recta y abdomen contraído, inhala, vamos, y exhala, muy bien, repite nuevamente, cierra tus ojos Eso, inhala, eso, y ahora exhala Ahora vas a inhalar en 5, 3, 4, 5, y exhala Muy bien, estos ejercicios son para la relajación de nuestro cuerpo Gracias por ver el video